¡Toma! ¿Quiénes son los que juegan con tanta soltura? Mi nombre es Randy, delantero, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Yo soy Armin, interior derecho. Me llamo esta, lateral derecho. Recién llegado al primer equipo. ¡Jugadores! ¡Fútbol! ¡Fútbol! Por cierto, es mi cumpleaños. ¡A felicitarme! ¡Felicitarme! Te pregimos un regalo. ¡El mejor regalo! ¡Jugadores jóvenes buenos! Solo 54, bien llevados. Y bien aprovechados. ¿Y cómo se lleva de perder 4-0? Muy mal, ¿no? Sientes impotente. Es un deporte. Cuando ganamos, como perdemos, sabe asimilarlo. Y lo importante es que el fin de semana siguiente tenemos otra oportunidad de poder salir a por la victoria. Venimos mucho aquí a comer al patrino porque se come muy bien. Es estupendo. Pero les ha dado otros dos besos para agradecérselo. Sí, y otros dos que me van a dar. Y este domingo a ganar. A ganar. ¡Ven a ver! ¡Humbe, al gaseo dominales, humbe! ¡Humbe, al gaseo dominales! ¡Humbe, al gaseo dominales, humbe! ¡Humbe, al gaseo dominales, humbe! Trae el rotulador para que firme la nueva generación. Ellos son el futuro. El año pasado fue firmado para el padrino con todos los nombres de los jugadores. Faltan los vuestros y el mío que es mi cumpleaños. Soy del País Vasco, pero bueno, también firmaré. Rojo para diferenciarlo. Randy es ese. Que maten un montón de goles con las pangas y que estemos en el primer ascenso que subió primero. Esto es una burga, hay chacabales, 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 no sin plaitas. Bueno, señores, como lo hemos hecho yo también, esta gente está contenta. Vamos a llorar una cervecita allá, vayamos. ¿Cuántas cervezas podéis poner aquí? Un barril de 50 litros. 50 cervezas en un minuto. Es una afición, como de cualquiera, hay gente que la dedica el tiempo a otra cosa y el pueblo va a estar nada. ¿Qué hace falta para hacer un chancleta? Ganas corazón y estar aquí arriba día tras día 3, 4 horas enseñando. Somos la voz del pueblo y hay que criticar lo que de verdad es sacrificarlo y después intentar hacer humor por otro lado. Cuando te oigo oritar y respondes a mi murga al pregúntar. ¿Cómo se llama esta murga? Es como un imán, si yo lo digo yo lo contesta. ¿Cómo se llama esta murga? Por eso los invité a una cerveza. ¿Y cómo se llama lo de que el marido cante? Me están todas las noches, nos ensayamos, nos llamamos a la persona, a la familia. ¿Por qué no cerrar otro lugar? Porque son unos escandalosos. Si nosotros somos la gente más sencilla, ¿eh? Nosotros somos escandalosos, ¿verdad que no? Después de estar aquí un rato, la verdad que lo mismo la policía tenía razón. Eso es un poquito ruidoso. No entendemos que podemos molestar, por eso no hemos venido aquí a No Somos Industriales. Afortunadamente no molestamos a nadie. Lo que nos gusta es hacer carnaval, cantar y divertir. Les diría a todo el mundo que se pasaran por aquí, por el patio de los chancletas, que este año votaran a esta murga porque se lo merecen un montón. Por los chancletas y por los callejeros. Cuando te sientas muy aburrido, ahora te pude que ganar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!